¡Oh! ¡Coch, coch! Shinnosuke y su familia llegan a Kyushu para pasar las vacaciones de verano. Se encuentra con misteriosos dinosaurios e incluso con sus amigos que deberían de estar en Kazukabe, Saitama. El causante tal vez sea este supuesto científico loco, pero eso casi no afecta al día a día de Shinnosuke. Cazabichos, pesca, hace gimnasia matutina, va a citas con chicas guapas, corretea por ahí e incluso hace de DJ. Da consejos de amor. Hace de recadero en la tienda, ve pasar el teleférico, escucha el sonido del tren, cultiva verduras, ayuda con las compras en la tienda. ¡Mira esos espectaculares dinosaurios! Levado a En Busca de Shinnosuke, crea el nuevo menú del restaurante, come galletas de chocolate y colecciona cartas. Completa su diario ilustrado. Como reportero del periódico infantil ayuda a que crezca una empresa periodística. Colecciona cartas de dinosaurios y juega para ganar la batalla, pero de todas formas tiene mucho tiempo libre. Así son las vacaciones de verano de Shinnosuke. Shin Chan, vive verano con el profesor. La semana infinita. Venga, ¿nos vamos de viaje? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal!